muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor tenemos hoy todos los índices principales en rojo lo cual significa que tenemos caídas en varias compañías en el día de hoy traigo un total de seis de estas compañías que me parece que ya están a precio muy interesante y le dejo para final una que tuvimos comprando en el día de hoy además que una de las compañías más grande de la bolsa de valores y se empieza a ver la presión muy interesante por eso decidimos abrir una posición en el día de hoy así que quédese hasta el final del vídeo como siempre vamos a hacer análisis técnico fundamental de estas seis compañías desde el punto de vista fundamental nos vamos a centrar en sufervalio o valor intrínseco evaluaciones actuales y expectativas de crecimiento para los próximos cinco años y luego desde el punto de vista técnico vamos a ver las zonas de compra que tengo marcada y también que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano corto y largo plazo sin más vamos a comenzar arrancamos con noribian cruz line cayendo un 6% en términos generales todo el sector del crucero está cayendo en el día de hoy tuvimos algunas noticias de que tal vez los precios de estos cruceros están un poco elevados para la demanda principalmente impulsado por un reporte que hizo bank of américa vemos que por evaluaciones la compañía se ve bien interesante software vale en 58 dólares cuando las acciones están en 16 dólares y vamos a ver en la gráfica que esta es una compañía que está todavía bastante lejos de los precios que tenía antes de la pandemia las acciones cuando ya las ventas se han recuperado vemos aquí que también cotiza a un ratio precio ganancias de 20 bastante razonable aunque por encima de su promedio de cinco años vemos que el ratio precio ventas en 0.81 lo cual es un ratio bastante aceptable y el ratio precio flujo de caja en 3.10 lo cual es una población excelente así que la compañía por evaluaciones no se ve nada cara vemos aquí que financieramente no es la mejor fíjense cómo tiene más pasivos que activos a corto plazo el balance entre activos y deuda a largo plazo tampoco es el mejor pero tampoco creo que haya muchos riesgos de que se vaya a la banca rota vemos aquí que es una compañía de más que se espera que crezca un ritmo bastante alto en los próximos años estamos hablando de más de 8% en ventas anuales más de 80% en ganancias por acción y más de 100% en flujo de caja por eso si combinamos evaluaciones aceptables con buen crecimiento futuro obtenemos este fair value que está muy por encima del precio de las acciones podemos ver por otro lado que la compañía por el momento mantiene una clara tendencia al cita fíjense cómo no ha perdido prácticamente esta línea de tendencia azul que tengo marcada aquí solamente tuvo un falso rompimiento y luego volvió a entrar en esta dinámica dentro de esta dinámica cita de mediano corto plazo las compras la ha dado por debajo de la maya móvil de 200 periodos es recién sobreventa fíjense que cada vez que ha venido a buscar esta zona ha dado muy buen resultado para un swing trade por eso la estoy esperando en esa misma zona fíjense que con la vela bajista del día de hoy está rompiendo todas las medias móviles de 20 50 y 200 periodos así que creo que vamos a tener bastante chance de verla en esta línea de tendencia al cita tal vez la zona de los 15 50 15 60 donde creo que para un swing trade tendríamos muy buen muy buena entrada vean como también ha estado haciendo un 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 cielo lo cual nos marca una zona resistencia alrededor de los 21 20 ya dos veces ha venido a buscar esta zona y no ha sido capaz de superarlo así que si entramos acá abajo la zona de toma de ganancias sería esta zona cercana a los 21 dólares como le comentaba también al principio del vídeo esta es una compañía que si quiere llevarlo un poco más allá tal vez mantenerla por 34 años creo que es una excelente oportunidad si vemos aquí todavía está muy lejos de los precios de ante la pandemia donde veíamos precios alrededor de los 60 dólares ahora mismo la acción en 16 dólares y si vemos vamos a echar un vistazo rápido fíjense por ejemplo que antes de la pandemia la compañía ingresaba unos 6.5 billones y ya el año pasado ingresó más de 8 billones así que ya la compañía ingresa mucho más dinero es verdad que las ganancias todavía están por debajo pero se espera que las ganancias se vayan recuperando poco a poco así que estamos una compañía que cotiza a unas valuaciones razonables buen crecimiento ingresa mucho más dinero delante de la pandemia pero los precios todavía no se han recuperado así que me parece muy interesante si en vez de hacer un trade de a corto plazo pensar un poco más allá estamos hablando de 2 3 4 5 años adelante creo que esta es una excelente oportunidad vamos a pasar a la siguiente siguiente compañía estelantis cayendo casi un 5 por ciento esta otra compañía que según el flujo de caja no se ve cara fíjense que el fair value está en 46 dólares las acciones en 20 dólares es una compañía también bastante grande 600 billones de capitalización de mercado esta es una fabricante de automóviles y hay muchas marcas famosas que están bajo la compañía por ejemplo tenemos alfa romeo kreisler citroën la francesa doge fiat jeep macerati ram que es muy famosa aquí en eeuu opel peyo fíjense cómo tiene muchas de las marcas más conocidas en el mundo por valuaciones realmente la compañía se ve muy barata estamos hablando de un ratio precio ventas de 3 lo cual es bajísimo un ratio precio ventas de 0.30 muy bajo también y un ratio precio flujo de caja de 2.58 por eso veíamos que el fair value está tan alto porque las valuaciones realmente son muy atractivas y financieramente la compañía no tiene muchos riesgos dice la bancarrota además según los últimos dividendos que ha dado está dando un un dividend yield es decir el el dividendo que está dando está por encima del 8% lo cual es bastante alto cuál es el problema que tenemos con esta compañía el crecimiento piense que entre el 2023 y el 2028 no se espera que aumenten prácticamente las ventas de la compañía y se espera una gran caída tanto en ganancias por acción como flujo de caja este principal inconveniente de la compañía que no se espera mucho crecimiento en el futuro vemos además si vemos la gráfica un poco más general de la compañía hemos tenido unos ciclos bien marcados fíjense aquí como tuvimos un primer ciclo entre el 2018 y el 2020 y lo vemos tuvimos un segundo ciclo entre el 2020 y el 2023 y ahora me da la impresión de que en este tercer ciclo donde estamos ahora todavía le queda margen de caída por ejemplo aquí tuvimos una caída del 75% aquí tuvimos una caída de casi 50% y apenas vamos con una caída del 33% desde máximos históricos así que tal vez le queda más margen de caída a la compañía también hay que decir que si la comparamos con otra del sector como por ejemplo Ford y General Motors personalmente los números de Ford y General Motors me gustan un poquito más incluso si ponemos también a Toyota que se ve un poco más cara creo que tiene más potencial a largo plazo pero es verá que por evaluaciones se vea atractiva pero por crecimiento no me llama mucho la atención vamos a pasar a la siguiente compañía si les está gustando el contenido de nuestro canal se pueden suscribir al mismo activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este vídeo para ayudar que nuestra comunidad siga creciendo continuamos siguiente compañía Altria cayendo casi un 2% en el día de hoy fíjense que esta es otra compañía que se ve muy por debajo de su software vale o valor intrínseco donde está en 96 dólares con las acciones en 48 una compañía de 75 billones de capitalización de mercado una compañía bastante grande por evaluaciones también se ve muy interesante el ratio precio ganancias en 9 ratio precio flujo de caja en 8 el ratio precio venta esta vez está un poco alto 3.52 vemos aquí que tampoco tiene las mejores finanzas estamos hablando de que tiene más pasivos que activos y el balance entre activos y deuda a largo plazo tampoco es el mejor aunque tampoco creo que haya muchos riesgos de que se vaya a la bancarrota esta es una compañía que da un excelente dividendo más de 8% casi 9 pero el payout ratio fíjense que está bastante alto recuerde que el payout ratio es el por ciento de las ganancias que se destina a pagar dividendos está en 80% tratamos de buscar un valor por debajo de 50 80 es muy alto así que tal vez este ritmo de crecimiento del 88% en 10 años no sea tan alto en los próximos 10 años vemos aquí que es una compañía que tampoco se espera mucho crecimiento en ventas apenas 1% anual si se espera buen crecimiento en ganancias por acción aunque el flujo de caja vemos aquí que se espera que caiga así que tampoco se espera mucho crecimiento en esta compañía hay que decir que a pesar de que no se espera mucho aumento en ventas en los últimos años la compañía se ha arreglado para aumentar su ganancia por acción principalmente subiendo el precio de su producto y volviéndose más eficiente vemos aquí que en el día de hoy está rompiendo la media móvil de 50 periodos fíjense cómo lo rompe con estas velas verdes en esta vela roja disculpen y todavía la resella cada margen de caída así que a mí me da la impresión de que vamos a venir a tocar la media móvil de 200 periodos la zona de los 42 30 más o menos creo que ahí podríamos tener un chance de compra piense que la zona de compra principal la tenemos en la zona de los 40 dólares donde hizo los mínimos de 52 semanas así que si rompe esta zona de los 42 dólares los 40 dólares sería la próxima zona de acumulación siguiente compañía una que me parece muy interesante la cual es sofi technologies cayendo más de un 4% en el día de hoy fíjense que según el flujo de caja futuro la compañía está muy barata es una compañía de mediana capitalización del mercado casi 7 billones pero vemos que no es muy grande por evaluaciones fíjense que la compañía todavía no genera ni ganancias ni flujo de caja así que tenemos tanto el ratio precio ganancias como ratio precio flujo de caja negativo el ratio precio ventas está en 2.96 podríamos pensar que está un poquito alto pero vamos a compararlo en un momento con el crecimiento futuro en ventas para que vean que no está tan alto si lo comparamos con el crecimiento vemos además que una compañía que tiene mucho más activos que pasivo a corto plazo mucho más activos que deuda así que financieramente está muy bien vemos aquí en los estimados de crecimiento como le decía que se espera un crecimiento en ventas del 16% anual en los próximos cinco años crecimiento de casi 100% anual en ganancias por acción y crecimiento de casi el 80 entre un 70 80% en flujo de caja si se cumplen estas expectativas de crecimiento creo que la compañía está extremadamente barata pero por supuesto lo estamos exigiendo múltiplos de crecimiento extremadamente altos vemos aquí que por fin vemos un movimiento interesante desde el punto de vista técnico había estado muy plana la acción durante las últimas semanas hoy vemos el RSI cayendo vemos también el MACD que estamos teniendo un cruce bajista aunque se mantiene bastante plano los indicadores técnicos pero ya vemos un poco más de movimiento fíjense que también estamos en los mínimos de 52 semanas por el momento ha mantenido esta zona de los 650 donde tuvimos los mínimos en noviembre del año pasado vamos a ver si aguanta en esta zona ok esta es una compañía que le hemos estado operando con opciones cuando hemos tenido buena volatilidad hemos hecho sell put y la verdad que le hemos obtenido muy buena ganancia hasta el momento pero hay que decir que en estos momentos no hay prácticamente volatilidad el IBRAN que es la métrica de volatilidad que utilizamos está muy bajo así que no están dando mucha prima yo sería paciente vamos a ver si aumenta un poco la volatilidad vamos a ver si podemos entrar con sell put si usted quiere comprar acciones la verdad que pensando a largo plazo yo personalmente la veo a muy buen precio hay que tener en cuenta que es a largo plazo porque movimiento técnico por el momento a mediano y corto plazo muy bajista fíjense cómo está en este canal bajista tuvimos un decross cruce de la muerte lo cual también un momento técnico bajista no ha tenido fuerza ni siquiera para superar la media móvil de 50 periodos así que para un trade a corto plazo por el momento no da ningún tipo de entrada sería solamente precios para largo plazo los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de mar investor tool nuestra membresía con muchísimo contenido exclusivo para los miembros nuestros servidores discos los brokers que usamos para inversión a largo plazo nuestras redes sociales y muchísimos vídeos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones continuamos siguiente compañía target corporation uno de los mayores redes de supermercados de eeuu 64 billones de capitalización de mercado dividiendo por encima del 3% un casi 30 por ciento por debajo de su for value o valor intrínseco así que se ve muy interesante esta compañía además cayendo un 3.50 por ciento en el día de hoy vemos que cotiza ahora mismo un ratio precio ganancias de 15 cuando su promedio histórico ha sido de 19 su sector de 23 así que tanto comparado con su sector como sus evaluaciones históricas se vean muy buenas evaluaciones y además el ratio precio ventas y ratio precio flujo de caja también por debajo de su sector y por debajo de sus evaluaciones históricas así que se ve muy interesante esta compañía vemos aquí que financieramente no está mal espera que tiene más pasivos que activos a corto plazo pero fíjense que tiene mucho más activos que deuda a largo plazo además retorno sobre capital invertido de casi el 15% lo cual es excelente y ha tenido buen crecimiento en los últimos 10 años tanto en ventas ganancias y sin flujo de caja le decía que da un dividendo de más del 3% además el payout ratio por debajo del 50% y a más que duplicado su dividendo en los últimos 10 años así que bien interesante el dividendo de la compañía vemos aquí que es una compañía también que se espera un crecimiento bastante razonable en los próximos años casi 3% en ventas más de 8% en ganancias y más de 4% en flujo de caja así que este es un negocio muy predecible la verdad el tipo de negocio que me gusta a mí personalmente podemos ver que desde el punto de vista técnico le podemos añadir que está en una zona de soporte muy importante la zona está de los 140 dólares vean todas las veces que ha sido zona de soporte en el pasado y ahora mismo está en esa zona que es lo malo que fíjense que rompió hoy la media móvil de 200 periodos vamos a ver si es capaz de cerrar el día de hoy por encima de esta media móvil porque si la cierra por debajo nos marcaría un movimiento técnico muy bajista podemos ver también que el r6 y todavía está en 32 puntos tiene margen para seguir cayendo así que vamos a ver es muy importante cómo cierra en el día de hoy esta vela si cierra por debajo voy a ser paciente vamos a ver si podemos comprarlo un poquito más abajo con el r6 ya en sobreventa o si podemos hacer algún tipo de estrategia de opciones personalmente los put credit spread es una estrategia que utilizado mucho con esta compañía y me ha dado muy buen resultado todo esto lo explicamos en los cursos que viene incluido con la membresía del canal ok siempre está disponible ahí en el segundo enlace de la descripción de este vídeo si usted quiere comprar reacciones estos precios la verdad que la veo muy bien a largo plazo además tiene un dividendo excelente así que me parece muy bien vamos a pasar a la siguiente compañía y cerramos con carrer pilar la única de estas seis que hemos estado comprando piense que en el caso carrer pilar está cayendo más de un 2% vemos aquí que finalmente está por debajo de super vale o valor intrínseco bien interesante estamos hablando de una compañía gigantesca 156 billones de capitalización de mercado esta es una compañía del sector industrial es líder en la fabricación de maquinaria industrial y es la número 2 de maquinaria agrícola detrás de dear and company podemos ver que tiene unas evaluaciones razonables estamos hablando de un ratio precio ganancias de 14 cuando históricamente había cotizado 19 y su sector en 24 el ratio precio ventas 2.33 un poquito por encima de su sector y sus evaluaciones históricas aunque nada del otro mundo apenas 10% por encima de sus evaluaciones históricas y el ratio precio flujo de caja en 11.80 muy por debajo de su sector y muy por debajo de sus evaluaciones históricas así que no está nada mal por evaluaciones la compañía vean que financieramente también muy sólida más activos que pasivos a corto plazo más activos que deuda a largo plazo vemos aquí queda un dividendo que no es muy alto 1.63% pero en primer lugar el payout ratio bajo 23% tiene potencial para seguir aumentando y de hecho en los últimos 10 años ha duplicado el dividendo así que también para dividendo a largo plazo no está nada mal vemos aquí que esta es una compañía que los últimos tres años habían sido muy buenos fíjense crecimiento en ganancias por acción exponenciales se espera que las ganancias por acción sigan aumentando en los próximos tres años pero luego esperamos una caída las ganancias se espera los ingresos se espera que este año se mantengan planos a partir del año que viene que se recuperen y vemos que el flujo de cajas se espera que siga aumentando año tras año así que no está nada mal el crecimiento de la compañía aunque tampoco podemos pedir un crecimiento tan alto como el que ha tenido en los últimos tres años que no es normal para una compañía de este sector personalmente vemos aquí que cuando vemos este tipo de compañía que son líderes en su sector con el R100 sobre venta ahora mismo está en 29 cerca de la media móvil de 200 periodos y en una clara tendencia alcista como la que lleva la compañía creo que es ideal para ir abriendo algunas posiciones hay que decir también que la próxima zona de compra la tenemos en la media móvil de 200 periodos fíjense que aquí la tenemos ahora mismo en cercano a los 300 dólares si viene a visitar esta zona creo que estaríamos aumentando posiciones vamos a pasar a cierre del vídeo como pudimos ver en el vídeo hoy amigos creo que en términos generales estas seis compañías son compañías de calidad cada una de más líderes en sus sectores Kaller Pillar fue la única de las seis que estuvimos comprando es líder del sector industrial de fabricación de maquinaria para la construcción agrícola Altria también es líder en el sector tabacalero Noribian una de las tres grandes líneas de crucero de los Estados Unidos SoFi una de los líderes en el sector de fintech también tenemos Stellantis que es una de las mayores compañías de fabricación de autos del mundo y Target que es una de las líderes en el sector de supermercado así que personalmente creo que son seis buenas compañías tal vez algunas mejores que las otras como vimos en el vídeo de hoy pero la única que hemos comprado hasta el momento es Kaller Pillar recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si les gustó el contenido se puede suscribir al canal activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo puede dejar un comentario que nos ayuda a seguir creciendo y que más personas sigan comentando en nuestros vídeos y además que respondo 100% de estos comentarios también pueden dejar un like que nos ayuda también en la descripción de cada uno de los vídeos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de MarInvestorTool donde vemos todos los números fundamentales y en el segundo enlace nuestra membresía donde tenemos curso de análisis técnico fundamental opciones financieras comparto con ustedes todas las compras y ventas para los tres portafolios que tenemos en el canal y mucho más contenido exclusivo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!